Niños, niñas y niñes que están en este tablado, este espectáculo es para ustedes. Hace mucho, mucho tiempo en el reino de Valorandia, las cosas se dividían de a dos. Existía solamente lo triste y lo alegre, lo bueno y lo malo, lo alto y lo bajo, el día y la noche, los valorones y las valoríñas. Sí, los valorones podían tener amigos celestines como yo y las valoríñas, amigas rociñas como ella, que son unas comidas. Sí, sí, yo puedo presentarme sola, muchas gracias. Hace mucho, mucho tiempo en Valorandia no se permitía nada que estuviera entre los extremos de las cosas. Todo eso sucedió bajo el reinado del gran Valorerto I de Valorandia. Yo, Valorerto I, rey supremo de Valorandia, decreto que a partir de este instante queda totalmente prohibido todo lo que esté entre una cosa y la otra. El rey ha hablado. Pero como la vida es sabia, al poco tiempo nació el Príncipe Valorico. El Príncipe Valorico nació para enseñarle a su padre que entre una cosa y otra existen un montón de cosas. En su honor, cada año se celebra la fiesta del Entere. ¡Así que la comparsa, entre! Niños, niñas, niñas y demás Sírvanse pasar a disfrutar Una ficción muy parecida a la realidad Una preciosa historia por contar Toda la gente sea bienvenida A Valorandia Hay una fiesta hermosa y merecida En Valorandia Niños, niñas, niñas y demás La luna de valores comenzó a girar En una noche concebida Para dedicar a toda infancia que le guste el carnaval Toda la gente sea bienvenida A Valorandia Hay una fiesta hermosa y merecida En Valorandia Fiesta que celebra lo que vive ahí Entre lo que es y lo que hay Entre lo que nace y lo que debe ser Entre cielo y tierra, viento y mar Entre toda la gente a la fiesta del Entere Entre a Valorandia sin golpear Entre toda la infancia sentir la fragancia Que deja valores al pasar Ya comienza la historia de este reino singular Entre 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 a Valorandia Entre a Valorandia Entre a Valorandia sin golpear Entre a Valorandia sin golpear Vamos Valorico, vamos Valorico Es tiempo de jugar a la Valorota Vos sos el más mejor del mundo mundial Y mundo saledaño jugando a la Valorota El campeón, la pasión de multitudes Que escaloneta, Nicolio Cuarto Yo ya me imagino las tribunas gritando Valorico, Valorico Hinchada, hinchada, hinchada Y una sola, porque es el más gran Valorico ¡Taco! ¡Ay! ¿Qué te pasas en estilo? ¿Cómo que me pasa? ¿Cómo que me pasa? Que cada vez jugás menos conmigo Cada vez me imaginas menos Y yo me pongo mal, me pongo tristecito Y me hago chiquitita, chiquitita, chiquitita Y empiezo a hablar con la voz toda finita Y empiezo a desaparecer ¿Qué le pasa a tu imaginación? ¿A tu imaginación? ¡A tu imaginación! Era tan obvio Rosiña, donde no la llaman Rosiña, ¿se puede saber qué haces acá? Vos tenés que estar en la imaginación de las Valoriñas ¿No acá? Haceme el favor Así que por favor Saca la mano, Antonio Y usted se retira Ay mira Celestín, yo no elijo dónde meterme o no meterme Si una imaginación me convoca, yo aparezco Y no me fijo en quién me llama A mí me gusta jugar Y no me importa qué forma tenga quién ¿Quién? 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 Pero por favor, estaríamos mucho mejor si no hubiera una Rosiña en esta imaginación Voy a desaparecer ¿A qué te gustaría jugar, Valorico? Me gustaría jugar a que soy una valorina de la comparsa del reino ¿Qué? Es imposible que ella esté en tu imaginación Nada es imposible, Celestín De hecho, acá me ves imaginada por Valorico Rosiña, cuando juguemos me gustaría que me dijeras Valorica Está, me voy a desmayar Mirá, Valorica, yo te voy a prestar esta pollera Y vamos a jugar a lo que vos quieras ¡Que suenan los tambalores de la imaginación! ¡No! ¿Qué tambalores? ¡No, no, 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 no! ¡Tambalores, no! ¡Se van! ¡Se van! ¡Fuera! ¡Fuera los tambalores! ¡Fuera tambalores! ¡Acá no pasó nada! ¿Qué estás haciendo, Valorico? ¡Ay! ¡Se pudría todo! ¿Acaso estás bailareando como una valorina? Valorico, un príncipe valorón no usa pollera, sácatela No cose, no lava, no hace de comer No escucha tinitini, tinitini Un príncipe valorón patea a la valorota Y toca el tambalor Y solo imagina, amigo Celestín ¡Ay, cállate, Celestín! Hijo, tú eres el orgullo de este reino, ¿sabes? Tú estás en el corazón de un estirpe de reyes valorones Ya sabrás lo que es tener un hijo valorón Recuerdo como si fuera hoy el día en que naciste, hijo, sí Pobre rey, cuatro kilos pesa En un reino celestín Ha nacido un valorón Un príncipe que al venir Afirma la tradición De siempre poder tener Un patearca valorón Valorante una vez más Que Celeste se vistió El rey vivirá feliz En su reino celestón El futuro se ve bien Ha nacido un valorón Todo el pueblo se vistió Para la celebración Mil regalos le darán Autos, tanques, pelotas Pasan en un avión Todo el pueblo cargando Cosas de valorón Colosinas y globos De azulado color Un imperio celeste bajo el sol Un pedazo de cielo No en valorante acalló Sigue viva la estirpe de patriarca Valoriñas servirán El banquete del señor Con dulces de mazapán De Celeste corazón Valoriñas bordarán Celestines de algodón Valoriñas cambiarán Los pañales del señor Valoriñas le darán Buenos baños de vapor Y el señor podrá flotar Entre pompas de jabón Se decide una vez más La celeste tradición Al compadre el tambalón Todas las valoriñas Sirven al valorón Y las liches rociñas Lloran en un rincón Mientras los celestines Tocan el tambalón Conservando celeste corazón Y las mil caramelos Con un dulce bajón La comparsa celeste Se está sonando Entre los chupetines De plan Bailan los celestines Ha nacido en el reino Un príncipe valorón Que traigan el gran tambalón Hijo Es obligación de un príncipe Tocar el tambalón Sabés Vamos Valorico Meta madera Meta madera Meta onda Valorico Vamos arriba En Valorandia Los valorones Tocan el tambalón Y las valorinias Valorailan A mí me gustaría Tocar el tambalón Los tambaloreros Son los más fuertes Y son los que mandan En la comparsa del reino La cosa es que yo me aburro terriblemente Porque a mí no me gusta Solo tocar el tambalor También me gusta bailarear Deseo que mi hijo Sea mejor tocador de tambalor En la historia de todo el reino Bien dicho Array que sabias palabras El mejor tambalorero Imagino Me escuche Que bien toca su hijo Su hijo No, no, no No, no No, no No, Rosiña No No, no, no Que parte No entendés Los valorones Tocan el tambalor Las valorinias Bailarailan Es como si dos valorones Bailarailan juntos ¿Con qué necesidad? Si hay tantas valorinias lindas Que Pará Estoy seguro Que eso yo ya lo escuché ¿Qué comentario más valorotudo El mío? Por favor Vamos a lo importante Quiero que vos entiendas Vos por algo tenés Ese botón acá ¿Qué es? Ese botón Simboliza la valorjina ¿Qué es la valorjina? Lo que tienen las valorinias Que son las que están contigo Y yo tengo este botón Que simboliza el valorene ¿Quién tiene valorene? Los valorones Que son los que están conmigo Y valorico Tiene valorene Por lo tanto es valorón Ay Celestín Ni el valorene Ni la valorgina Definen las actividades Que nos gusta hacer O como nos gusta vestirnos Son solo Partes del cuerpo La sociedad de valorandia Construyó A lo largo del tiempo Un conjunto de Expectativas Acerca de como deben comportarse Y vestirse Los valorones Y las valorinias Pero hay personas Que tienen valorene Y no se sienten valorones ¿Cómo te gusta Hinchar la valorota? Por favor A ver Vamos a entendernos De que vos estás En la imaginación De valorico Lo único que estás haciendo Es confundirlo todo Cuando estaba solo conmigo Cuando estaba solo conmigo El... Bien Por ahí Por ahí Por ahí ¿Qué hace? Hoy se quiebra como chorizo seco No 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 Perrea No está ni desparasitado El botija No 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 A ver A ver A ver Estoy yo acá Hola Me voy a morir Voy a desaparecer Ay Ahora es más fácil sacrificarme Que levantarme Dale Vamos Valorico Vamos Valorico Vamos Vamos Por favor Vamos Valorico ¿Acaso no te gusta tocar el tambalor? Más o menos Digo Digo Sí Sí Me gusta tocar el tambalor Sí Pero también me gustan otras cosas Como Bailarear No hay nada más o menos En el reino de Valorantia Tendrías que saberlo Y es Obligación de un príncipe Cumplir con los deberes de Estado ¿En qué está pensando? Estoy pensando En qué hermoso sería Que no existiera un reino ¡VALORICO! Si en una de esas ya no existiera un reino Si en una de esas Si se pudiera con calma transitar Si se pudiera Un universo diverso Que contemplara algo más Que en los extremos de nuestra realidad Si en una de esas ya no existiera un reino Si se pudiera con calma conversar Si se pudiera Sobre profundos deseos Con infinita verdad Si en de este reino miraran más allá En lo que ves Hay mucho más Y lo primero Es escuchar Saber oír Y comprender Que entre una cosa Y otra cosa Hay muchas cosas por conocer Poder vivir en plena libertad Y transitar sin miedo a la verdad Poder saber que todo es lo que es Y nada debe ser lo que no quieran ser Hay tantas cosas de la luna y el mar Entre el celeste y el rosado hay Tornazos lados para reflejar La más divina luz de la diversidad En lo que ves hay mucho más Y lo primero es escuchar Saber oír y comprender Que entre una cosa y otra cosa Hay muchas cosas por conocer Que no haya reino donde te digan Que no persigas lo que querés Hoy es mi primer día de clase en la escuela de Valorandia Y como siempre me acompañé a Celestín ¡Vámonosotros! Y Rosiña ¡Fue la Rosiña! ¡Deja hablar, Celestín! Me gusta estar con Rosiña pero no abandono a Celestín Cuando llegamos a la escuela La maestra nos pidió que hiciéramos dos filas Muy bien, nos vamos a armar en dos filitas, por favor Valoriñas por un lado Valorones por el otro Muy bien Rosiña me esperaba en la fila de las Valoriñas Y Celestín en la de los Valorones Y yo no sabía en cuál fila ponerme Me quedé así Entre las dos filas Siempre entre Vamos Valorico a la fila de los Valoriños No, no, pero es que yo no me siento un Valoriño No, te sentís grande pero todavía sos un Valoriño No, no, que no me siento Valoriño Que no me gusta mi nombre No me gusta esta ropa que tengo puesta Y no entiendo por qué los Valorones y las Valoriñas No podemos usar una túnica verde No, 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 no No se puede usar ni mencionar ese color en esta escuela Solo el blanco, el negro, los colores primarios Los que surjan de la mezcla con el blanco y el negro Todo lo demás está prohibido Y los colores no se pueden mezclar entre sí Vamos para el aula que les sigo explicando, por favor Síganme Vos podés ir para donde vos quieras Pero venite conmigo Valorico Que no me llamo Valorico, no me digas así No me gusta esta ropa que tengo puesta Pasaron 12 años desde aquel día Para todo el reino Valorico siguió siendo Valorico Y los rumores empezaron a rodar por las calles del reino Solo en su imaginación podía ser quien realmente quería ser Y vestir como quería vestir Valorico cada vez jugaba más con Rocinha Pero también jugaba conmigo Es más, habíamos armado un equipo de tres Fue ahí que comprendí que en el mundo de la imaginación Todo era posible Decilo Celestín, decilo Bueno, a veces los tres jugábamos a la valorota Y otras veces bailaríamos Pero en el mundo real la cosa es un poco más difícil ¿Cómo que no querés que te digan Valorico? ¿Cómo que no querés ser Valorón? ¿Querés salir de pollera con una flor en la cabeza? No te identificás con tu Valorene Pero te gusta patear la valorota Me vas a enloquecer, ¿sabías? A esta altura de mi vida Mi hijo Valorico es mi hija Y bueno, si no me siento feliz siendo un Valorón Me imagino que seré una Valoriña en un cuerpo equivocado Hijo, nadie, nadie que nace Valorón quiere dejar de serlo Nadie Ser Valorón es todo un orgullo Es un privilegio que a mí no me hace para nada feliz Si no querés que te digan Valorico, ¿cómo querés que te llamen? A ver, príncipe, bástago, primogénito Valorica Antes muerto Nunca voy a llamar a mi hijo así Merezco ser llamada como yo lo sienta Y quiero que se refieran a mí con el pronombre ella Porque no conozco otra cosa que exista entre ser un Valoró No ser una Valoriña Aunque a veces a mi imaginación Viene una palabra rara pero hermosa ¿Qué palabra? Ese Ese, no, no, ese no existe Ah, no, está confundido Acá lo que existen son las leyes Que son las que hago yo, ¿no? Te voy a explicar esto, hijo Mirá, están las cosas, ¿verdad? El nombre de las cosas Es lo que le da el Valorénero a las cosas Valorénero Masculino, femenino Femenino, masculino Nada más Los artículos, los pronombres no se tocan Tampoco podemos ir por la vida inventando palabras Que no se ajuste a lo que indica la real Valorémia de letras Palabras de Valorerto primero Un rey Bien, Valorochote Nombres en todas las cosas Colocan las cosas que existen por siempre en un lugar Una obsesión valorona Que desde el inicio fue presa del vicio De nombrar Si Valorón, Valorico Si Poblos y Rico Rocino, tal vez un Celestín Un Celestín Un Celestín Cosas o blancas o negras o malas o buenas Los nombres acá No tienen fin No tienen fin Un Valorón Un día decidió El nombre de las cosas Y todo funcionó Pero después El mundo fue girando La cosa fue cambiando El pueblo cuestionó ¿Qué es lo que pasa si un día las cosas que existen de una cambiaron de lugar? ¿Qué pasará? No sé ¿Qué pasará? Si Valorín, Valorete, Valar, Valorite de una no hicieran enojar ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si teque, teque, si todo Si teque, si tú, si teque, si todo Si teque, sacata ¿Qué teque, sacata? ¿Qué teque, sacata? Si teque, teque, si re, que teque, que si quito Y con lo que más da Y con lograr Un valor Un día decidió La nubla de las cosas Y toda funcionó Pero después La mundo fue girando La cosa fue cambiando La Puebla renombró Qué lindo y divertido Cambiar la realidad Pensar que toda cosa Se pueda renombrar Que no moleste a nadie Mi forma de mirar Cantemos con valores Para el mundo mejorar Qué lindo y divertido Cambiar la realidad Pensar que toda cosa Se pueda renombrar Que no moleste a nadie Mi forma de mirar Juguemos con valores A la felicidad Pero, bueno, entonces Si una persona nació valorinha Y se siente valorinha Claro, sí, por supuesto Pero lo que yo digo Que si alguien nació valorinha Y se siente valorón Está todo bien En serio Está todo bien Bueno, porque si es así Si una persona nació valorón Y se siente valorinha Está todo bien Está todo bien Amigues, entonces me gustaría Que me dijeran Valorica Está todo bien Un valor es Un día decidí Le nombré de Les Coses Y todo funcioné Pero después El mundo fue gigante Les Coses fue cambiante Después me renombré Qué lindo y divertido Cambiar la realidad Pensar que toda cosa Se pueda renombrar Que no moleste a nadie Mi forma de mirar Cantemos con valores Para el mundo mejorar Qué lindo y divertido Cambiar la realidad Pensar que toda cosa Se pueda renombrar Que no moleste a nadie Mi forma de mirar Jugamos valores A la felicidad Ah, qué bueno saber Que todas las cosas De este mundo Pueden renombrarse Que seamos tantas personas Acá en el teatro de verano Como para Para jugar un juego ¿Les gustaría jugar un juego? ¿Sí? Bueno, muy bien Entonces vamos a hacer así Cuando la canción dice Valor a Valoreta Les que estamos De acá de la mitad Para este lado del teatro Vamos a levantar los brazos Bien alto así Y podemos ir probando Podemos ir levantando Allá también Allá atrás ¡Wow! Muy bien Perfecto Y cuando la canción dice Valore Valori Les que estamos De la mitad Hacia este otro lado Vamos a levantar Bien alto los brazos Lo más cerca del cielo posible ¡Wow! Somos un montón ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es re fácil el juego Yo creo que ya se entendió ¿No? ¿Sí? ¡Perfecto! ¡Entonces podemos jugar! Valora Valoreta Valori Valore Valora Valoreta Valori Valore 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 Valori Valore Valora Valore Valori Valore Y ahora nos damos un abrazo gigante Con la persona que tenemos al lado Amoroso y pegajoso Hermoses Rosiña 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 Tengo una pequeña duda gigante A ver ¿Qué nombre le vamos a poner a Valorico? No, no le llames más Valorico No se llama así Sí, pero tampoco quiere que le digan Valorica Bueno, le vamos a llamar como quiera que le llamemos Somos sus amistades imaginarias Y estamos acá para realizar todo lo que imagines No entendiste nada de la canción que acabamos de cantar Sí, preciosa la canción Pero usaron palabras que yo no entiendo No conozco O no existen Alcanza con que alguien pronuncie una palabra Para que la palabra exista Sí, fenómeno Pero si Valorico Valorica No ¿Cómo se llama este botija? Tal tú la del partido me está volviendo loco la verdad Si no es ni Valorón ni es Valoriña ¿Qué es? Porque algo tiene que ser Yo puedo tener mente abierta Y entiendo que es un Valorón Que nació con Valorene Pero se siente Valoriña Y que quiere cambiar de Valorenero Transicionar Ponele Sí, capaz que sí No sé A ver Si no es Valorón Ni es Valoriña ¿Qué es? Quizás puede hacer las dos cosas Al mismo tiempo O un día ser una Y otro día ser otra O fluir continuamente entre una y otra O no ser ni la una ni la otra Sí, pero justamente Entre una cosa y otra El entre Está prohibido en Valorándia Prohibimos las cosas a las que tememos Pero por suerte las cosas pueden cambiar Me siento triste No sé quién soy Y creo que a nadie le pasa lo mismo que a mí No me entiendo Y creo que nadie me entiende ¡Ay, ya sé! ¡Ay, qué susto! Visitemos a la vieja comunidad de la sabiduría Seguro que tiene una respuesta ¡Vamos! No, es lejísimo No te vamos a tomar el taxi Te cobran feriado hoy No quiero caminar Buenas noches ¿En qué puedo ayudarte? ¡Hablen ustedes! Nadie puede vernos más que vos ¿Cómo que nadie puede vernos? Entonces estamos actuando al pedo Al público sí, Celestín es carnaval Veo que estás hablando con un Celestín Hola Sí Y con una Rosiña ¡Tréganle el libro de todas las cosas que existen! Pero ese libro no se puede tocar Todas las cosas que dicen ahí están prohibidas La comunidad de la sabiduría Siempre supo que hay gran libro Un día se iba a abrir El día que apareciera un príncipe así Acompañado de una Rosiña ¡Ay, como vos! Y de un Celestín ¡Ay, qué serpado soy yo! Ese era el día en que se iba a leer la profecía ¡Oh! ¿Y qué dice la profecía? La profecía dice que Un primogénito Será el nacer equivocadamente tomado por valor Y que sólo podrá comprender Quién realmente es Quién realmente es Quién realmente es Quién realmente es El día que lo visite ¡Un monstruo verde! ¿Qué? ¿Un monstruo verde? Como los mocos ¡Ay, Celestín! Pero los monstruos verdes no existen ¡Sí! ¡Sí, existen! ¡Existen todas las cosas que nos podemos imaginar! ¡Existen muchas más cosas que nos podemos imaginar! ¡Basta! ¡Basta! La sabiduría Está invisibilizándolas El día en que el monstruo verde aparezca Todo va a cambiar en valor, Andia ¿Y qué tengo que hacer? Escucharte Y ser Un milongón en la vida Para poder escuchar Todas las cosas guardadas Como un secreto de mar Un milongón en la vida Para poder descubrir Todas las cosas miedosas Que no podemos decir Un milongón de ternura Un milongón de limón Un milongón que se va Como un regalo de amor Un caramelo del sol Una paleta de mar Como un regalo de amor Un milongón de ternura Un milongón de ternura Un milongón de ternura Para al fin lograr escucharse y ser Tantos ojitos de caramelo tienen historias para contar Entre bolitas y figuritas van dibujando la realidad Entre vestidos y pelotitas vas descubriendo lo que será Rompe su esencia frente a las olas Busca preguntas mirando el mar Mientras felices las caracolas cuentan secretos del más allá Hay chupetines bajo la arena y disfruta la profundidad Y las canciones de las sirenas son pedacitos de la verdad Todas las dudas y los misterios en Valorandia tienen lugar Dulce mil honor de la eternidad Dudas de limón Besas de verdad Para contemplar Y poderse ver Para al fin lograr Escucharse y ser un milongón en la vida Escucharse y ser un milongón en la vida Escucharse y ser un milongón en la vida Y poderse ver Un milongón en la vida Un milongón de ternura Un milongón de dulzura Rosiña 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 Tengo que hablar contigo Hay un problema enorme ¿Qué pasó? El rey está para tirar la pata Está a dos cortes de pelo Para irse para arriba Hay que hacer algo Cuanto antes Porque si se muere Se termina el reino de Celestín Binario Por lo tanto Hay que lograr que Valorico Vuelva a ser Valorico Y no se me ocurre qué hacer No sé si pedirle Hora para el fútbol 5 Hora para un té con las amigas No, pará, pará Pará, pará Celestín Que no estás entendiendo nada ¿Cómo que no estoy entendiendo? No entiendo que voy a desaparecer No vas a desaparecer, Celestín ¿Ah, no? Que alguien pelee por la libertad De ser quien siente que es No es una amenaza Para el resto de los seres Nadie va a desaparecer Porque alguien se realice Como persona Sí, pero ¿qué vamos a tener? ¿Una reina? Puede ser Y también puede ser Que dejemos de ser un reino Lo importante, Celestín Es que Valorerto No se puede ir de este mundo Sin haberse encontrado Y abrazado con Valorica Vamos a buscarla Ah, no Lo que me falta ahora Que me dé orden Es una rociña Callate y camina Bueno No, no Yo no puedo hablar con mi padre Él no me entiende No me quiere entender Nunca me va a entender Nunca, jamás No entiendo Por qué mi papá Nunca puede entenderme Yo puedo entenderte, hijo No, si me estás diciendo, hijo Me voy Hija Yo no quiero irme así Yo puedo entender Por lo que está pasando Sé que es difícil Puedo llamarte como tú quieras, ¿sí? Hasta acepto que el reino Tenga una reina Valorica Bien Vamos nosotros Bien ahí Bien metida Yo tengo que decir algo Ya va a romper las valorotas No me siento Valorica Siento que estoy Entre las dos cosas O sea Eso, papá Siento que estoy Más allá de eso Más allá de estar Entre las dos cosas Esto está mal, ¿sabés? Todo tiene un límite Estás jugando con el reino ¿Sabías? Un día sos una cosa Otro día sos otra No hay nada entre valorón y valorinha Tenés que decidirte Pero podríamos pensar distinto No podríamos pensar nada Mi hijo Mi hija O lo que sea No va a estar entre nada Se terminaron los tiempos En que este reino Campeaba el más o menos No, señor Ya está grande Dejátele pa' baba, ¿eh? O sos él O sos ella Soy ella Y a veces me siento ella Y casi nunca él ¿Te das cuenta Que la gente No va a saber cómo llamarte? No importa, papá Me lo pueden preguntar ¡Yo no tengo que preguntar nada! ¡Soy el rey! Se trata de saber ¿Qué sos? Cuando ves a una persona Nada más ¿Y por qué? ¿Alguna vez te preguntaste por qué? ¿Sabes qué, papá? A mí me hubiese gustado Preguntarte tantas cosas Una pregunta, mamá Una pregunta, papá Una pregunta, por fin Una pregunta más Una pregunta feliz Una pregunta por mí Una pregunta por vos Una pregunta nada Otra pregunta por mí Una pregunta nada Una pregunta será ¿Cómo portar de amor Hacia cualquier corazón? ¿Qué hay entre la luna y el sol? ¿Qué hay entre la tierra y el mar? ¿Qué hay entre los deberes? Y yo Y sé que no puedo entender Cómo yo preciso vivir Cualquier cosa pregúntenme a mí 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 ¿Y por qué no cambiamos? 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 Valorís Valorís Tendrás tu cetro Liderarás un reino Con las reglas que tú dispongas Dispongo que no exista más un reino Que el entre deje de estar prohibido Que trascendamos el orden binario del universo Que Valorandia sea una aldea de alegría y de igualdad Y que cada persona pueda llamarse como quiera Pero que mi padre no se entere Tu padre está muy enfermo Pero créeme Te entenderá No, mi padre no me entiende Nunca me va a entender Sí Te voy a entender Papá No lo puedo creer Era un monstruo verde Pero al final Es increíble ese estilo Claro que es increíble Era una mamusca Y tenía un Roberto Romero adentro Capaz que lo agitás y sale el pitufo Pará Ahora que me doy cuenta Gracias a esto Ahora el reino se puede llenar de monstruos de colores Sí Y de monstruos Y de monstruos Y de todo lo que podamos imaginar El reino se va a llenar de colores De todos los colores, el estil ¡Qué lindo como es mi sueño! ¿Soñás colores? Siempre soñé colores ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡¡Por favor! ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¿Qué haces? ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba con un vidrio! ¡No, no, no! ¡Que muevan los tambalores! ¡Vamos, con fuerza! Vengan, vengan, que tengo unos amigos. ¡Que son una monstruosidad! ¡Que somos los mejores del mundo! ¡Vamos arriba! ¡Que vamos arriba! ¡Vamos arriba con un cuarto bar ¡Baila, baila, 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 Cris! ¡Epa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Maldito! Va cayendo gente al baile De las imaginaciones Nuestros potros son amigos De miedos y de ilusiones Que la pinta se nos llene De colores y verdades De monstruosas emociones Y fábula bajo el sol ¡Llena de cositas y imaginación! Y verás que el mundo marchará mejor Busca con valores tu mejor versión Otro de colores sobre el tamaño ¡Ahora sí! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Vamos! Va cayendo gente al baile De las imaginaciones Nuestros potros son amigos De miedos y de ilusiones Que la vida se nos llene De dudas y golosinas Porque el mundo no termina Y se agranda más y más Que la vida está divina Y es una monstruosidad ¡Ahora sí! ¡Lena de cositas y imaginación! ¡Lena de cositas y imaginación! Y verás que el mundo marchará mejor Busca con valores tu mejor versión ¡Leno de cositas y imaginación! ¡Llenado de cositas y imaginación! Sí, vivo Más del mundo marchará mejor, busca con valor en tu mejor versión. Montro de colores sobre el tambalón. Montro de colores sobre el tambalón. Montro de colores sobre el tambalón. ¡Uh! Puede pasar que pienses que esta historia no es para vos, ni para todas las personas, ni para todas las familias, ni para toda la infancia. Es más, podés pensar que esta fue una historia rara, extraña o hasta improbable. Pero esta historia es una historia nuestra, porque es la historia de alguien. En algún lugar del planeta Tierra, en este preciso instante, alguien descubre lo que es. Y ahí descubro quién soy. Porque cada historia que modifica el mundo en el que vivo, es también la historia mía. Una celebración, faroles frente al mar Y valorandia hoy florecerá, revivirá Ya suena el tambor, despierta encina para bailar la fiesta de color Cambiando el mundo en una canción, se bailará hasta lograr honrar la vida La luna bajará, luna de azúcar, canela y pala La luna lunará, con una estrella se besará Fiesta de amor, cadena y sal, en valorandia Dentro de una comparsa de luz, puedes hacer lo que quieras tú Puedes tocar el tambalor, puedes salir a bailar Todo lo que te salga de la luz, dentro de una comparsa de luz Puedes hacer lo que quieras, puedes hacer lo que quieras Mamá vieja no es la milla y hasta podrías aprender a componer canciones de más Que en un temblor de encina volverás Que en un temblor de encina volverás Busca la vida, te compras sola, te dibujas en ti las cosas Más amorosas que imaginas tendrán tu obra Los personajes que quieras ser solta mochila Este distanción de lo que es vivir con ganas Que en un temblor de encina volverás Y en un temblor de encina volverás Busca la vida, te compras sola, te dibujas en ti las cosas Más amorosas que imaginas tendrán tu obra Los personajes que quieras ser solta mochila Este distanción de lo que es vivir con ganas Toda la trama de lo que se soñan mañana Que en un temblor de encina volverás 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 Busca la vida, te compras sola, te dibujas en ti las cosas Más amorosas que imaginas tendrán tu obra Los personajes que quieras ser solta mochila Este distanción de lo que es vivir con ganas Toda la trama de lo que se soñan mañana En el presente de la noche de la noche de la noche de la noche La pavimenta va a soltar la voz y va a ir a la noche La bolosina soltar la voz Va a ir a la noche Y se va la cariñosa, se va, se va Se va la cariñosa Pero siempre vuelve, eh De niño te soñé, querida De niño te soñé, querida Con falsa corazón y encina Por mi realmente tendrán tu calor Y en este sur de la ciudad Con falsa rebeldía el corazón Va, va, valores y encina Y siempre a quitarlo y tocando ¡Ae, ae! ¡Ea! ¡Ae, ae! ¡Ae, ae! ¡Ae, ae! ¡Ae, ae! ¡Va, lo ves! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡De niño te soñé, querida! ¡Querida! ¡Vas a corazón y ansiedad! ¡Padre, vos me temprate en tu calor! ¡Vienes que soy de la ciudad! ¡Concierto y sinfonía con amor! ¡Se va a valores! ¡Y a lo que me da! ¡Oh, oh, oh! ¡Valores! ¡Oh, oh, oh! ¡Siempre aguitando y tocando los tambores! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Valores! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Valores! ¡Aaé! ¡Aaé! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!